Yo te hice con toda mi alma, mi hija y morena, pero me dejaste arrojar, y conmigo no se juega mi tarea. Yo no puedo nada esperar, por lo que pudiera, que yo no puedo sentarnos a esperar, por lo que pudiera, yo no puedo sentarnos a esperar, por lo que pudiera. Me pediste su querida tiempo, lo que pasa, que yo no llegué, yo no puedo sentarnos a esperar, por lo que pudiera, me llame y me contengasme, te diste que te enterara y no llegaste. Yo no puedo sentarnos a esperar, por lo que pudiera, yo no puedo sentarnos a esperar, ¡Vamos a ver la luz! 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 ¡Vamos a ver la luz!